Abro estas sesiones en medio de una cristina en turbulencia, pero más aún, en una Rosario lastimada. Atravesamos, una vez más, días oscuros. Los mafiosos golpean porque les duele que al fin se les esté desarmando esa agencia de empleo criminal que habían montado en cárceles que nadie controlaba, con la inteligencia para escucharlos desmontada, con complicidades y debilidades imperdonables. Que quede claro, no es gratis darle libertades a quienes las usan para amenazar, extorsionar y matar. Eso lo pagan los laburantes, la gente buena, las víctimas rosarinas. Ahora, cuando un gobierno valiente los enfrenta, buscan pararlos. Estamos dolidos. Jamás una muerte nos será indiferente. Pero también hay que dejar claro algo. No nos van a parar. No debemos parar. Esta no puede ser una crisis más. Esta debe ser una batalla definitiva para quebrar el odio y encontrar la paz. Esto es entre los mafiosos de todo guante y nosotros. Rosarinos que caminamos las calles sin custodia, hacemos las compras, llevamos a nuestros pines al colegio, laburamos. Y acá estamos, de pie, porque no vamos a dar ni un paso atrás. Porque en un club, en una casa, en una empresa o en el lugar que nos toque, aún en medio de tanto dolor, hay que seguir administrando, ordenando, ahorrando y por sobre todo, haciendo. Acá estamos, acompañados de ustedes, respaldados por una mayoría que nos eligió, pero siempre escuchando y respetando a todos. Esto es Rosario, tierra de discusión y diálogo, de valentía y concordia con todos, menos con los mafiosos, los corruptos y sus cómplices. Esto es Rosario, una ciudad que sabe cómo resistir embates, exigir lo que le corresponde, hacer a su manera y con lo suyo. Esto es Rosario, una ciudad que agradece tanta solidaridad, que celebra con prudencia el envío de fuerzas federales, pero que siempre esperamos que sean más y que se sostengan. Que reconoce que al fin se está atendiendo el reclamo de Rosario como un problema de la Argentina entera, porque eso es un problema de la Argentina entera por encima de cualquier tipo de dieta. Gracias a la disposición plena de los ministros del Gobierno Nacional, gracias a los 24 gobernadores de provincias argentinas, incluyendo sobre todo a nuestro gobernador, que está en la ciudad desde el primer día de los hechos y aquí permanece. Gracias a las intendentes y tenentes de todo el país, que no solo se pronunciaron, sino que están organizando reunirse en la ciudad para acompañarnos en este momento. Gracias a los rectores de todas las universidades nacionales, gracias a la conferencia de Fiscopal y a cada una de las representaciones de credos, gracias a las organizaciones intermedias, sociales y de guía de nuestra ciudad. Los mafiosos deben saber que por mucho que golpeen, si estamos todos unidos, no nos van a ganar. Rosario está de pie, Rosario no se rinde. El desafío de hoy es mucho más complejo que cualquiera que hayamos tenido que enfrentar a lo largo de nuestra historia. Estamos ante una situación crítica que todavía está en desarrollo. Las respuestas no serán ni simples ni rápidas. requieren políticas sostenidas en el tiempo y de que todos pongamos y hagamos nuestra parte. Como municipio, nos toca seguir haciendo, arreglando, manteniendo, creando. Pero sobre todo, nos toca seguir cuidándonos cada día más, porque las únicas armas que tenemos son nuestra capacidad para estar cerca de los vecinos, ya sea para poner luz en una cuadra, recibir a un hijo enfermo en un lugar de salud o en la salita de nuestra primera infancia y atendernos bien y con amor. Hacer mucho y cuidar todavía más, esa es la tarea y la vamos a detallar. Avanzamos en la hora del pavimento definitivo, quitarle zancas y darle dignidad a los barrios. Lo hicimos en Mateo, en las Flores Este y Ludueña Sur. En este momento, lo estamos haciendo en Las Delicias, Ludueña, en Empalme, donde decidimos iniciar nuestra gestión y en Uribur y la Guardia. Son más de 170 cuadras, donde se eliminan las arcas y donde llevaremos el pavimento al nivel que corresponde. Así vamos a avanzar en estos cuatro años, con un acuerdo y una herramienta que nos dio este consejo por unanimidad. Vamos a continuar el pavimento en Empalme hacia el este, en Antártida Argentina junto a la provincia, en Parque Casas y en Las Delicias Centro. Junto a la provincia, vamos a finalizar la segunda etapa de la avenida de Newberry, hacia el aeropuerto, y avanzaremos con una obra histórica. La reconstrucción integral de avenida Ayacucho, entre Boulevard Segui y La Humadid, para completar la transformación que queremos darle al barrio Tablada. Ya está la licitación, las viviendas, para completar Boulevard Segui, la otra avenida que va a transformar esa zona. Y vamos a retomar, tal cual anunció el Ministro y el Gobernador, la reconstrucción del puente de Sanarillo y su cascada, hoy paralizada. Decidimos avanzar y completar la red de desagos troacales. Se finalizaron obras en Antártida Argentina y en Fisherton Air. Este próximo 27 de marzo, vamos a abrir los sopes de la licitación para el área de Fisherton Noroeste, y en mayo, para el proyecto de Hostal del Sol Este. Este trabajo, junto a la empresa La Agua Santa Fecina, va a avanzar con la licitación de las cloacas en el sector histórico de Nuevo Valverde, que también alcanzará un espacio en cristalería, un pedido de los vecinos de hace muchos años en ese lugar histórico de la ciudad. En el 2025, vamos a terminar el año con el 96% de cobertura, para lograr el año siguiente que va a hacer. Se iniciaron su nuevo plan de veredas, y estamos reconstruyendo los corredores de alto tránsito. Calle Santa Fe, San Lorenzo, paseos comerciales de barrio industrial, de barrio Azcuera, a partir de la ordenanza de veredas que este consejo aprobó, vamos a ampliar y a sumar suelo verde, en 3.000 casuelas de barrio, como Tiro Suizo, Abasto, Chesoto y Agoste. Sumaremos 10.000 intervenciones de bacheo y de mantenimiento de calles, solo en áreas centrales y macrocentros. Y hemos licitado una suma similar en barrios, con cuadrillas municipales de la empresa Aza y Efe, preparando rupturas por orden de servicio, y mil veredas con el programa de esfuerzo compartido. En materia de higiene, sumamos 16 nuevos camiones compactadores de residuos, y estamos renovando 2.240 contenedores de carga trasera, beneficiando 17 barrios del norte, sur y sudoeste de la ciudad, que tenían todos equipamiento con más de 10 años de antigüedad. Hoy estamos instalando 780 de esos contenedores en macro-matero. De allí continuaremos con Tiro Suizo. Y con una inmersión desde el Sumat, agregaremos 6 nuevos camiones compactadores y 500 contenedores de carga lateral, mejorando el equipamiento de las avenidas. Quiero saldar este año una deuda que tenemos con este consejo. La coyuntura nos fue demorando, pero entendemos que no podemos postergarlo más. Vamos a ingresar el nuevo pliego de higiene urbana, incorporando camiones de recolección 0 kilómetros, contenedores renovados con sensores de llenado, monitoreo de asistencia, y nuevos contenedores de separación de residuos en origen. Esperamos que este pliego, junto a los cambios en ordenanza de basura 0, voy a avanzar durante este año 2024. Cada trámite tiene que ser más fácil para los vecinos. A los 240 trámites que ya digitalizamos, les vamos a sumar este año 120 más. Simplificamos 400 y creamos un perfil digital. Hoy, más de 350.000 orzalinos hacen sus gestiones directamente de ese perfil, sin tener que presentar un solo papel. Y queremos la despapelización completa con la finalización de estas adaptaciones. Empezamos también a mejorar un reclamo que todos los días sentimos de nuestros vecinos, modificando de raíz el sistema del 147. Incorporamos el Unibot y en esta semana los reclamos se podrán hacer directamente desde Whatsapp o desde web a cualquier hora del día y de cualquier lugar. Bueno, también vamos a avanzar en la unificación de criterios y áreas de habitaciones y obras particulares para que un mismo trámite se resuelva reduciendo tiempo desde un mismo lugar y con un criterio común. Para hacer, queremos una ciudad ordenada y problemas clara. Creamos un nuevo código de convivencia que regula temas desde la protección ambiental, el cuidado animal, el acoso callejero y la defensa del consumidor. Y a esto le sumamos, entre todos, una razón muy importante, el juicio por jurado. Lo que antes hacía un funcionario, con un criterio en un escritorio, hoy es una instancia que abre la justicia a la participación de la gente. Una novedad que ojalá se replique en toda la Argentina y en la que se está avanzando en la provincia de Santa Fe. Democratizar los sistemas de justicia. Ayer se realizó en nuestra ciudad el primer juicio por jurado efectivo, el primero del país. Y ese jurado de vecinas falló y sancionó a un comerciante que puso en riesgo la salud de la gente incumpliendo con las normas de salud con las cuales ofrecía su mercadería. Los juicios que siguen van a decir sobre temas claves en los que implican las pequeñas violencias cotidianas en nuestro pueblo de falta. Chatarrerías clandestinas. Conductores que organizan y participan de picadas. Conductores que manejaron consumiendo sustancias, incumplimiento de la norma de salud y violaciones de clausuras en actividades esenciales que están bajo la vigilancia específica que este Consejo nos atribuyó. La potestad es falta del municipio, la vamos a usar también para combatir a la violencia desde la más mínima expresión que tengo. Desde el 2019 hasta hoy, la resalva pujante y dinámica se convirtió en el distrito industrial más importante del país. Tenemos 3.250 establecimientos que generan más de 60.000 puestos de trabajo, 700 pibes exportadoras, más de 15.000 empresas y más de 30.000 comercios. Eso tengan en claro que en estos tiempos más que nunca lo vamos a defender y vamos a buscar que crezca. Hace 3 años pusimos en marcha con la aprobación de este cuerpo un plan integral de suelo e inmersiones productivas, reviviendo una tendencia de empresas que se estaban yendo de la ciudad de Rosario. A partir de allí, en estos años, 2022, 2023 y en lo que transcurrió de este año, la ciudad sumó 100 nuevas radicaciones. Son 260.000 metros cuadrados de construcción, ampliaciones y actividades logísticas que dan trabajo y que ya podemos ver cómo están transformando los corredores de esta ciudad, desde la zona norte, la autopista Córdoba y Huilde o Virolao y Siribur. Queremos más. Vamos a ampliar aún más el área de promoción industrial, sumando más hectáreas hacia el oeste, en la zona de la autopista Rosario Córdoba y el límite con Funes para permitir la erradicación de más industria. Este consejo va a recibir en las próximas dos semanas un acuerdo entre el municipio y empresarios de la ciudad para desarrollar el mayor parque industrial, logístico, comercial de la historia de la ciudad de Rosario. Un millón cien mil metros cuadrados. Lo que ayer se iba, hoy se integra y vuelve. Esto significa más industria y, fundamentalmente, más trabajo para nuestra gente. Y esperamos una montaña de hoy. Vine aquí el 4 de marzo del 2020 y me comprometí a que Banara deje de ser una villa para convertirse en un barrio. La dignidad de un barrio urbanizado cambia la vida de la gente para siempre y construye paz. Esta foto de Nancy y su familia le da sentido a todo lo que hicimos allí. Hasta hace un par de meses, Valparaíso y Gálvez no se cruzaban. Era una calle que chocaba contra pasillos. Esto no es solo un cartel. Es la concreción de un sueño de décadas de todo un barrio, probablemente uno de los barrios más históricos de la ciudad. Ahí abrimos ocho cuadros. Construimos 1.178 metros de red de agua, 1.673 metros de cloacas, 1.504 metros de salvos pluviales y más de 2.500 metros de veredas. Además, mejoramos el trayecto deportivo y 37 pasillos. Ejecutamos 784 colecciones y realizamos 17.392 metros cuadrados del pavimento a nivel definitivo. Este año vamos a seguir con la colocación de los portones en los pasillos en conjunto con la familia y afaltando las 5 cuadras restantes que nos quedan para terminar la obra. ¿Cuánta gente hoy que tiene calles en lugar de pasillos, servicios, accesos a una vía más digna, libertad para caminar en su propio barrio? Gracias, milagros. Gracias, sobre todo, Constantino, por estar acá en la calle. Barrio Moreno tiene su plaza. En un lugar donde hubo dolor, hoy los vecinos comparten un espacio con alegría. En el 2023 urbanizamos 16 pasillos, que es lo que faltaba en ese barrio después de la apertura de calle, con 124 conexiones domiciliarias. En los próximos 10 meses vamos a ejecutar 17 pasillos más. Son 272 familias de Moreno con canillas de agua potable dentro de sus casas. Así estaba Moreno antes, así está Moreno hoy, ahora, y vamos a seguir. Junto con provincia, avanzamos con las relocalizaciones en República de la Sexta. Ya mudamos 114 familias a sus nuevos hogares. Y en pocos días comenzaremos con la mudanza de 69 familias más. Se mudan, no a lotes en lugares lejanos, se mudan a viviendas en el mismo barrio, construidas a nuevo. También lo vamos a hacer en Abanterado, Grandoni y Boulevard Segui, cuando terminemos esas 64 viviendas que hoy se están incitando. Para llegar a esto necesitamos de mucho esfuerzo compartido. Deseamos que junto al Gobierno Nacional podamos urgente retomar una obra histórica que fue detenida y postergada, la urbanización definitiva de la zona de Sorrento y Cuyo, a la que se deberá sumar Pumitas, que en ese conjunto, entre provincia, nación y municipio, junto a las obras de pavimento definitivo que estamos realizando en Empalme, permitirán transformar integralmente el noroeste de la ciudad. Les debemos estas obras a los vecinos, pero sobre todo, y gracias, Julio, a la memoria del Maxi Jerez. Eso es lo que nos guía para realizar estas obras y ese es lo que estamos entendiendo. Estamos en gestiones avanzadas con la Secretaría de Interacción Urbana para avanzar en las próximas semanas con el llamado a licitación de la Organización de Barrio Tablada. Citamos acá la obra de Alacucho y la de Boulevard Segui. Queremos, además de esas avenidas, meternos adentro, abrir nuevas cuadras, mudar familias a viviendas nuevas, 26 familias, completar una infraestructura de 25 cuadras más, mejorar 57 pasillos y conectar a 294 hogares a los servicios de agua, cloacas y electricidad. Y le hemos comunicado también a ese área nacional que si se nos disponen los recursos, este municipio está dispuesto desde mañana a asumir la ejecución de las obras de urbanización de forma directa y sin intermediarios que estén pendientes en la ciudad de Rosario. Nos pusimos la meta de hacer de Rosario una ciudad con el 100% de luces LED. Este es el mapa de las luces LED que teníamos en el 2019. Así estamos ahora, con 60.000 lámparas, el 66% de la ciudad. Nos robaron 1.757 lámparas y más de 50 kilómetros de cables, actos criminales que alimentan un mercado y una economía ilegal que se une a la violencia. Durante el mes de abril vamos a licitar la reposición de cada una de esas lámparas faltantes porque no nos van a ganar y la reconversión a LED de los barrios industriales, Ficherton Este y Lizardo de la Torre para seguir contribuyendo al objetivo de llegar al 100%. Trabajamos en función de esto para desarticular la economía del delito complejo, denunciando cada hecho, coordinando con el Ministerio de Seguridad y con el Ministerio Público de la Acusación, intensificando operativos en chatarrerías clandestinas junto a la policía. En Diamantes, en Arroyito Este, hicimos un allanamiento, una chatarrería. Bajo esa fachada encontramos armas, municiones y todo tipo de material robado. Eso implica también una cuestión territorial en la vida de nuestros barrios. Esa chatarrería no solo reparte violencia, sino que les jode la vida a los vecinos del barrio que están al lado de ellos. Para contribuir a la mayor persecución de este delito, vamos a sumar un aporte más desde este municipio. Hemos decidido instalar un chip de monitoreo en cada uno de los dispositivos lumínicos que le permita a nuestra fuerza de seguridad y a nuestra justicia rastrear la ruta de las economías delictivas hacia el escalón de arriba que motiva el final de estos robos. Para que la ciudad sea segura, hay que ocupar el espacio público con la gente buena. En cuatro años, con recursos propios, reconstruimos 35 espacios públicos y 7 plazas históricas. Teremos un plan y lo estamos cumpliendo. En el mes de julio, vamos a iniciar las próximas tres, las obras en la Plaza Alberti Brown, en Plaza Saavedra en el sur y en la Plaza Santa Rosa en el centro. A estas plazas le vamos a sumar la recuperación de la Cabo Álvarez en el norte, la Tarragó Rosa en el sur y la Chioen en el oeste, la Fausto Hernández en el noreste, la Consolata en el sudoeste y el cantero central de Boulevard Francia. A los que minimizan el tema, quiero decirles algo importante. Una plaza oscura y vacía es un lugar inseguro y tomado por el delito. Una plaza iluminada se llena de gente y chicos jugando y pasa a ser de los vecinos. Así era y así están. Por eso las hicimos y las vamos a seguir haciendo en toda la ciudad. Lo decimos de nuevo. Nuestro plan es Cuidado. Lo hicimos durante cuatro años con el Plan Cuidado, conformando una red en 1.500 puntos de cuidado, no solos, con organizaciones, clubes, vecinales y aprovechando nuestros espacios. En esta ciudad no se nos puede escapar un solo PIB que viva en Rosario de cualquiera de las intervenciones sociales que en esa red tenemos. Decidimos, por lo tanto, unificar todos los registros sociales del municipio. Un solo registro que con la información de cada una de nuestras áreas tenga integrada cada una de las familias y cada uno de los miembros de esa familia que buscamos la plena coordinación con nombre y apellido en la atención y el trabajo en las salas de primera infancia, los centros de salud polideportivos, las escuelas, las agencias de consumo y los espacios de prevención de adicciones que tenemos en la ciudad entre el Estado y las relaciones sociales y tener en claro que ese objetivo es beneficiario por beneficiario. El hambre es un problema gravísimo en el país. No podemos mirar para el costado. Tomamos con mucha atención los reclamos que nos han efectuado las organizaciones sociales. El Gobierno Nacional debe retomar en forma urgente la asistencia a los comedores sociales y el desarrollo de los programas alimentarios en Argentina. A través de nuestra extensa red de cuidado y dejando en claro la responsabilidad de cada uno, nuestro programa de fortalecimiento y resistencia alimentaria llegará a más de 830 espacios y más de 170.000 familias. Decidimos incrementarlo y potenciarlo en 3.200 millones de pesos para que abarquen la ciudad. Pero insistimos, esa es nuestra parte. En este tema prioritario del hambre, ningún nivel del Estado puede erudir acciones urgentes. Con el programa de desarrollo infantil estamos presentes en los primeros mil días acompañando a los niños de tercero a tres años. Ya estamos trabajando con 18.000 niños, uno por uno, en la atención federal que brinda nuestra red de salud. Con el Gobierno Provincial hemos coordinado el refuerzo y ampliación del programa de infancias protegidas y del servicio local de infancias, sumando nuevos profesionales, descentralizando en equipos distritales y en los programas de fortalecimiento familiar que estableceremos en los 40 centros cuidados que la ciudad tiene. Quiero hacer un anuncio importante, muchas veces reclamado y trabajado por concejales de esta casa. En agosto vamos a abrir la Casa de las Infancias, un espacio de 800 metros cuadrados. Ese espacio va a contar con una ludoteca y vaya en homenaje a Silvana Sandri de Méndez que nos dejó hace muy poquito con sus 98 años. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Una biblioteca, cámara GESE y espacios de entrevistas cuidadas y respetuosas para casos de ausencia de cuidados familiares, abandono, violencia, abuso y conflicto con la ley penal para llegar a 7.500 chicos y chicas con el trabajo de 60 profesionales.